¡A la vez! ¡Vive entonces aquí! ¡Mauricio! ¡Te emocionaste! Al fondo se llama la otra vez, que está también... ¡Este se emocionó! ¡Qué pasó, Mauricio! ¡Somos emocionados! ¡Somos emocionados! ¡Que vivan en nuestros pilotos! ¡Y el público el único le va a dar un cuarto aplauso, Mauricio! ¡A ti, señoras y señores! ¡Cambio! ¡Mauricio, Mauricio!